Tres hombres privilegiados que abusan de su poder. Creían que las leyes a ellos no se les aplicaban. Una codicia desenfrenada, el deseo de cosas que estaban por encima y más allá de lo que las personas deberían tener. Construyeron un imperio. Transportaban a gran escala cocaína y marihuana. Aviones llenos. Y vieron cómo se derrumbaba. Al final los dos se odiaban a muerte. Nada ha sucedido en Lexington antes o después con tanto dramatismo, tragedia e intriga como lo ocurrido con ese grupo de personas. Policías corruptos, cocaína y conspiración cuando los aristócratas se vuelven malos. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Caída libre. Una mañana temprano de septiembre de 1985, un anciano sale de su hogar en Knoxville, Tennessee y descubre el cuerpo destrozado de un paracaidista en su calzada de acceso. Hay una gran bolsa de lona atada a su cuerpo. El paracaída sujeto a la espalda está sin abrir. No había indicios de que hubiera llegado a tirar del cordón. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron que dentro de la bolsa de lona había casi 40 kilos de cocaína. Una cantidad que entonces valía 15 millones de dólares. A 112 kilómetros de allí, en el bosque de Nantajela, en Carolina del Norte, guardas forestales se tropezaron con una avioneta que se había estrellado en la ladera de una montaña. Aunque no hay nadie a bordo, en tierra un rastro de bolsas de lona lanzadas desde el aire, marcaba la tortuosa trayectoria de la avioneta de Georgia a Tennessee. Y de allí a Carolina del Norte. Todas las bolsas están llenas de cocaína. Cuando los investigadores identifican el cuerpo, descubren que el hombre no encaja en el perfil habitual del contrabandista de droga. Es Andrew Thornton, ex agente de policía de Lexington, Kentucky. Y vástago de una próspera familia de criadores de caballos. Fue impactante. Pero aquello solo era la punta del iceberg. Andrew Thornton había estado en el centro de una red de corrupción que se remontaba hasta 15 años atrás. Era una historia de codicia, violencia y tres viejos amigos de Kentucky, borrachos de poder, que dejaron a su paso una estela de destrucción. Andrew Thornton había nacido en 1944 y se crió en el nivel más alto de la sociedad de Kentucky. Sus padres eran dueños de una finca de cría de caballos justo a las afueras de Lexington. Era una de las mejores fincas y tenía un buen papel en la industria de la cría de caballos. Yo diría que en su inventario había una importante cantidad de dinero invertido. Procedía de una familia privilegiada y de pequeño siempre se había mostrado un tanto temerario. A los 14 años Thornton fue enviado a la Academia Militar de Sewanee en Tennessee. Una escuela privada destinada a inculcar a los chicos de buena familia la ética de los jóvenes serios. En Sewanee se encontró con Bradley Bryan, otro chico de una prominente familia de Lexington. Bryan era nieto de un antiguo alcalde y había pasado su infancia en un mundo de privilegios. Pero en la adolescencia la fortuna familiar había desaparecido. En Sewanee, Thornton y Bryan se hicieron amigos rápidamente. Eran como hermanos. Se estableció entre ellos una relación sólida y a la vez complicada. Y mucha gente discrepaba en cuanto a quién de los dos era el líder. Algunos insistían en que era Bradley Bryan quien llevaba las riendas. Otros decían categóricamente que no, que era Drew Thornton. Tras graduarse en Sewanee en 1962, tanto Thornton como Bryan ingresaron en el ejército. Thornton se crecía con el peligro y encontró su lugar como paracaidista en el ejército. Le hirieron en la República Dominicana cuando tropas americanas fueron enviadas allí para sofocar una sublevación. A Thornton se le otorgó el corazón púrpura y en 1965 regresó a Lexington. Bryan se había alistado en los marines, pero durante su periodo de servicio nunca entró en combate. Cuando Bryan regresó a su casa en Lexington, él y Thornton reanudaron su estrecha amistad. Los dos estaban a mitad de la veintena, recién casados y llenos de ambición. Thornton trabajaba en el negocio familiar de cría de caballos, pero la vida en la finca era demasiado plácida para él. Saltaba en paracaídas como hobby y obtuvo su licencia de piloto, pero cada vez se sentía más inquieto. La vida era algo aburrido comparada con, bueno, toda esa preparación para la guerra y después un poco de guerra y después volver. Realmente estaba deseando ver guerra en las calles de los Estados Unidos. En 1968 Thornton ingresó en la policía de Lexington, justo cuando ésta empezaba a hacer frente a los problemas de drogas que acarreaba la emergente cultura juvenil. Si pensabas formar parte de las fuerzas policiales y querías acción, emociones y actividad, donde tenías que estar era en la unidad de narcóticos. Andrew Thornton fue uno de los primeros agentes en presentarse voluntario. La unidad de narcóticos satisfacía su necesidad de emociones y poder. Pronto conoció a otros jóvenes reclutas con sus mismas ideas. Entre ellos, Henry Benz, un chico del linaje de Kentucky, que también procedía de unas de las familias más antiguas y distinguidas de Lexington. Ciudadanos buenos, trabajadores, que iban a la iglesia, temerosos de Dios, gente cívica, ¿sabe? Perfectos ciudadanos. La clase de personas de las que uno quisiera tener su ciudad llena. En la escuela, Benz era un alumno corriente, pero su encanto, su carisma y su pedigrí le hacían destacar. En Lexington, esas eran ventajas importantes. Benz fue a la escuela preuniversitaria y después a la facultad de Derecho. Pero el plan de estudio resultó ser demasiado difícil y lo dejó después de un año. En 1969 estaba casado y necesitaba un trabajo. Su bien relacionado padre acudió en su rescate. Su padre pidió a un amigo de la familia que diera trabajo a Henry. Y así fue como Henry consiguió un empleo en la oficina del sheriff. Benz pronto fue a parar al nuevo grupo especial secreto antidroga de Lexington, junto con Andrew Thornton. Los dos congeniaron de inmediato. Henry tiene el mismo tipo de temperamento que Drew Thornton. Drew Thornton era más masculino y viril que Henry Vance, pero, ¿sabe? Era un tipo de relación algo rara. La semilla de lo que sucedió fue plantada en aquel grupo especial. Andrew Thornton y Henry Vance, dos jóvenes privilegiados adiestrados para librar la batalla contra la droga. Al poco tiempo, esos dos luchadores contra el crimen decidirían que el poder y la aventura que anhelaban estaba en mayor medida al otro lado de la ley. En 1970, los agentes de policía principiantes Andrew Thornton y Henry Vance eran jóvenes de acaudaladas familias de Lexington que se esforzaban por lograr un papel en la primera brigada antidroga de la ciudad. El encanto de Vance le proporcionaba naturalidad. Él sería el portavoz de la brigada. Thornton pasó a la parte encubierta, planear las compras y recabar información. Su misión era sencilla, librarse de la droga en Lexington. Pero la forma de hacerlo era cosa suya. La mentalidad de muchas jefaturas de policía finales de los años 60 y en los 70 estaba tremendamente influenciada por el cine y la televisión. Y luchar contra el crimen era una oportunidad que muchos preferían antes que ser una persona que resuelve problemas en la comunidad o que previene la delincuencia. Luchar contra el crimen denota acción y la comunidad policial adora la acción. La brigada de narcóticos de Lexington empezó acumulando arrestos. Era la primera guerra contra la droga y no existían muchas reglas, ¿sabe? Los representantes de la ley y las personas de la comunidad no sabían cómo se suponía que tenían que enfocar ese tipo de cosas, por lo tanto había muy poco control. Sin nadie que le vigilara, Thornton pronto empezó a labrarse una reputación. Era un agente brutal y creo que en cierto modo hasta saboreaba la idea de hacer chocar cabeza. No eran solo policías duros, sino que eran policías renegados. Creo que tras haber logrado salir impunes de algo, cada vez se fueron tomando más la justicia por su mano. Si retrocedes y revisas algunos de los documentos, te llevas la impresión de que había personas que consideraban que podían colocar drogas a personas para poder arrestarlas. Pero la cosa no quedó ahí. El policía de Lexington había roto su juramento de proteger al público y se había convertido a su vez en traficante de droga. Drew Thornton robaba la marihuana que le había confiscado a alguien. De repente la droga desaparecía del armario de las pruebas y después él la vendía de nuevo. A Thornton no le hacía falta el dinero, lo tenía en cantidad. Pero lo que sí necesitaba era el estímulo de salir impune de un delito. Era como decir, nadie me puede atrapar, soy más inteligente que nadie y soy más valiente que nadie. Todo ese grupo vivía auténticamente la vida como si nadie pudiera controlarles. El fin justificaba a los medios y ellos iban a hacer exactamente lo que querían, cuando querían y como querían. Y nadie podría, nadie podría tratar de impedirlo. El amigo de Thornton, Henry Benz, estaba haciendo unas cuantas ventas ilegales por su cuenta, pero no era tan hábil como Thornton. A Benz lo pillaron falsificando la firma del sheriff en un pedido de 25 revólveres. En mayo de 1973, el sheriff lo despidió. Que te atrapen falsificando la firma de tu jefe y después mintiendo al respecto es algo que pondría fin a la carrera de cualquier persona normal. Pero no perjudicó la de Henry Benz. En menos de un año pudo emplear sus contactos para conseguir un empleo en la asamblea legislativa del estado de Kentucky. No creo que exista duda alguna. Gracias a su familia y a sus contactos con ciertas personas de la política, fue capaz de obtener ciertas ventajas que otras personas no habrían tenido ninguna oportunidad de conseguir. Mientras Benz y Thornton abusaban de su poder y de la confianza del público en Lexington, el antiguo amigo de Thornton en la escuela militar, Bradley Bryan, se había trasladado al este en busca de una gran riqueza. Bradley Bryan estableció contactos con un hombre de negocios en Filadelfia, un multimillonario que lo contrató. Creo que fue realmente entonces cuando Bradley pudo acceder a un estrato superior. La vida de Bryan en la elegante zona residencial de Mainline en Filadelfia, le proporcionó más lujo y prosperidad de la que jamás había conocido. Él y su esposa realizaban frecuentes viajes de su casa en Filadelfia a Las Vegas, donde su cuñado era un pez gordo de los casinos. Bryan se convirtió en un asiduo de Las Vegas y se codeaba con potentados y gángsteres locales. Por fin había hallado la opulencia y la ostentación que andaba buscando. Fue allí donde Bradley Bryan estableció los contactos para el tráfico de drogas, donde le presentaron a personas con la capacidad de importar enormes cantidades de todo, marihuana, cocaína, heroína. Por separado, Bryan y su viejo amigo Andrew Thornton estaban viendo muy de cerca el mundo del tráfico de drogas. Thornton en el lado de la distribución en Lexington, Bryan en el lado del suministro en Las Vegas. Y ambos estaban ansiosos, Bryan de mucho dinero y Thornton de riesgo y aventura. Y el negocio de la droga ofrecía todo eso. En 1975 Thornton y Bryan unieron fuerzas. Formaron Executive Protection, un servicio de seguridad privada. Oficialmente era una compañía legítima, que proporcionaba guardaespaldas a los amigos de Bryan en Las Vegas. Executive Protection tenía un montón de clientes. Contaban con un par de contactos y contratos que fueron lucrativos desde un principio. Pero secretamente, Executive Protection era la tapadera bajo la cual podían adquirir armas y empezar a dirigir su negocio de contrabando. Lo que esa gente empezó a hacer fue involucrarse en el transporte a gran escala de cocaína y marihuana. Aviones llenos. Camiones llenos. Ese tipo de cosas. Usando su negocio como fachada, Bryan y Thornton comenzaron a montar una organización de contrabando de drogas y armas que a la larga abarcaría dos continentes, movería toneladas de marihuana y cocaína y daría millones de dólares. Y con la ayuda de varios amigos en altos cargos pasarían años antes de que nadie de Lexington supiera lo que estaba ocurriendo. En 1975, Andrew Thornton y Bradley Bryan estaban creando la organización de contrabando de droga más importante de la historia de Kentucky. En aquella época, el compinche de Thornton en la brigada antidroga Henry Benz ocupaba un puesto clave en la Asamblea Legislativa de Kentucky. El apodo que dio Thornton al trío fue La Compañía. Bryan era el hombre de negocios. Sus conexiones eran el dinero con mayúsculas. Las Vegas, la política. Thornton se ocupaba del transporte y la logística. Drew proporcionaba los aviones, proporcionaba las pistas de aterrizaje para que tuvieran un puerto seguro, un puerto franco en Kentucky para importar cargas. Benz estaba en la capital del estado y contaba con una posición ventajosa ante cualquier posible investigación. Gracias a la experiencia de Thornton y Benz dentro de las fuerzas de la ley, contaban con muchos amigos, no solo en la jefatura de policía de Lexington, sino en otras agencias federales, especialmente la DEA. El método era simple. Bryan alquilaba avionetas a través de la empresa tapadera, Executive Protection. Thornton volaba de noche a lugares remotos dentro de Kentucky para reunirse con su contacto. Cargaba el avión con balas de marihuana y después regresaba al aeropuerto de Bluegrass, donde la droga era distribuida a los traficantes. Tenían gente para descargar, ¿sabe? Gente suficiente que esperaba la llegada del avión y tenían un camión esperando. Descargaban la droga y la transportaban a otro lugar. Tenían mecánicos a su disposición para ocuparse de los aviones. Podía hacerse sin que los detectaran. No existía ningún proceso por el cual los funcionarios del aeropuerto notificaran a la policía el aterrizaje de aviones sospechosos. Al cabo de dos años, la compañía era una organización de contrabando en toda regla, que según se cree, traía anualmente marihuana por valor de cientos de miles de dólares. Recuerden, Thornton fue policía en Lexington. Sabía exactamente cómo explotar las debilidades del cuerpo policial sin ser detectado. El único problema para Thornton fue que no supo cuándo parar. No, no, no. Abandonó el cuerpo. Su transformación de representante de la ley a traficante de droga era ya completa. Thornton mantenía estrechos lazos con Henry Benz. Benz había ascendido a ayudante administrativo del gobernador de Kentucky, Julian Carroll. Benz gozaba con el poder inherente a su posición. Era un hombre mezquino, frío, arrogante. Es la mejor forma de describirlo. Y sin embargo, trabajaba para el gobernador. Trabajaba para el portavoz de la asamblea e iba bien vestido. Parecía elegante, hasta que hablabas con él. Sabe, llevaba un pequeño Mercedes gris, un Mercedes descapotable de dos puertas, y se movía por los círculos políticos. Había en él una crueldad que, desde luego, no era evidente en la superficie. Benz era los ojos y los oídos de Thornton en la oficina del gobernador. Pero optó por mantener un rostro limpio de cara al público. A Benz raramente se le veía junto a su colega traficante, y tenía sus buenos motivos. En la primavera de 1977, Lexington era un hervidero de rumores sobre Thornton. Susurros de chantaje y contrabando. Y lo más inquietante, de la desaparición de una joven. Melanie Flynn, de 24 años, era la novia de Bill Canan. Canan era uno de los compinches de Thornton en la brigada de narcóticos de Lexington. Y miembro, además, de la compañía. Un día, salió de su oficina en dirección a casa de su familia para una reunión familiar. Y giró para entrar en una carretera principal. Y esa fue la última vez que alguien la vio. Los que investigaron la desaparición, supieron desde el primer momento que había habido juego sucio, ¿sabe? Es posible que hubiera tenido información sobre el tráfico de droga. Y está claro que alguien, creo yo, quiso quitarla de en medio. Melanie Flynn pasaba mucho tiempo con Thornton y sus socios. No es aventurado pensar que pudo haber oído cosas que no le convenía oír. No se encontró ningún cuerpo. Mi teoría es que probablemente sabía demasiado sobre las actividades de Thornton. Fue como si se hubiera esfumado. Y eso no hizo más que contribuir a la creciente reputación de Drew Thornton. A mediados de 1978, el socio de Thornton, Bradley Bryan, estaba dispuesto a llevar a la compañía a la primera división del contrabando de drogas. Trajo al redil a dos elementos clave de la droga a nivel internacional, Lee y Jimmy Chagra. La organización Chagra era la suministradora. Me refiero a que tenían contactos directos con el cárter colombiano y la heroína venía a través de Oriente Medio. Y eran ellos los que tenían los contactos para la droga. Y Bradley y Drew tenían el sistema de distribución. Pero los Chagra estaban siendo investigados por el Departamento de Justicia. Y Thornton no quería tener ojos federales puestos en la compañía. Esa fue una de las primeras áreas de conflicto entre Bradley Bryan y Drew Thornton. Que Drew en realidad no quería que Bradley permitiera que la red de los Chagra se uniera a su organización. Pero Bradley Bryan estaba decidido. Y al final convenció a Thornton de que una asociación con los Chagra era la clave para ampliar su organización más allá de Kentucky. Thornton siguió adelante con el plan de Bryan, pero no le gustaba nada asociarse con los hermanos Chagra. Los Chagra y sus violentos métodos no tardaron mucho tiempo en dividir la compañía y situarla en todas las listas de los más buscados. Hacia finales de 1978, Andrew Thornton y Bradley Bryan se preparaban para su mayor aventura hasta la fecha. Volar con 9.000 kilos de marihuana de alta calidad de Colombia a Lexington con sus nuevos socios, los traficantes de droga Lee y Jimmy Chagra. Varios fiscales federales llevaban más de un año investigando a los Chagra y las pruebas contra ellos se iban acumulando. Thornton y Bryan sabían lo desalmados que eran sus socios de Las Vegas, pero ni siquiera ellos imaginaban lo que se avecinaba. El 21 de noviembre, unos pistoleros abrieron fuego contra James Kerr, uno de los fiscales que estaba investigando a los Chagra cuando estaba sentado en su coche. Lo increíble fue que Kerr salió ileso. Después, un mes más tarde, un agresor desconocido disparó mortalmente a Lee cuando estaba en su despacho. La gran notoriedad de los ataques aumentó la presión sobre una operación de contrabando ya de por sí arriesgada. Contra el instinto de Thornton, la compañía siguió adelante con el golpe colombiano. El 10 de enero de 1979, Thornton pilotó el DC-4 de la compañía rumbo al corazón de las selvas de Sudamérica. Regresó a Lexington la noche siguiente con 10 toneladas de marihuana por un valor de casi 2 millones de dólares. Thornton tomó tierra en el aeropuerto de Bluegrass, donde su equipo, encabezado por un hombre llamado Mike Kelly, descargó la mercancía. Después, Thornton hizo pilotar el avión hasta un pequeño campo de aviación a las afueras de Louisville, donde fue abandonado. Recuerdo que entonces hacía la crónica policial y una noche oí, en la radio de la policía de tráfico, que las autoridades federales se habían incautado de un avión en el campo de aviación de Bowman, en Louisville. Las autoridades comprobaron que el DC-4 estaba registrado a nombre de Bradley Bryan, y cuando descubrieron residuos de marihuana en el interior, lo entregaron a la DEA. Pero una vez en manos de la DEA, la investigación se suspendió. La policía estatal empezó a sospechar que la DEA estaba protegiendo a la compañía. Estábamos convencidos de que Harold Brown, la persona al mando de la DEA en Kentucky, les estaba encubriendo. Existen memorándums de nuestro personal de investigación en Kentucky occidental que dicen, cada vez que empezamos a hacer algo, levantamos la vista y ahí está Harold Brown. Pero Brown tenía respuestas para todo. La explicación de Brown fue que Thornton era un informante, pero su relación planteaba muchas preguntas. Un mes después de la incautación del DC-4, Jimmy Chagra fue encausado en el paso por cargos federales de tráfico de droga. El día en que tenía que iniciarse el juicio de Chagra, a John Wood, el juez que instruía el caso, le dispararon mortalmente cuando iba a abrir la puerta de su Cadillac. Se convirtió en el caso criminal más célebre de los Estados Unidos. El FBI envió teletipos a todas las agencias representantes de la ley en América para intentar resolverlo. Fue asombroso. La primera vez en casi 100 años que un juez federal había sido asesinado. La organización Chagra había alcanzado un nuevo nivel de criminalidad y había situado a todos sus asociados, incluida la compañía, bajo una lente de aumento. Recibíamos pistas para investigar los antecedentes de todos los individuos de los que se sospechó en un principio en este caso. Por lo tanto, existía una gran actividad en todos los Estados Unidos. Se investigaban las pistas, a los socios, todos los que guardaran cualquier relación con los Chagra. La inquietud de Andrew Thornton por su asociación con los Chagra resultó estar bien fundada. En cuanto dispararon al juez, a todo el mundo le entró una gran paranoia. Drew creía que tenía razón y reivindicaba en no haber querido entrar a formar parte de la organización Chagra. Thornton se reunió con Brian y le dijo que había llegado el momento de romper con la organización Chagra. Pero Brian dejó pasmado a Thornton al decirle que no solo no quería romper con los Chagra, sino que quería hacerse cargo de la totalidad de su red en Sudamérica. Para Thornton fue la gota que colmó el vaso. Entonces se produjo una división entre ellos. Y fue entonces cuando Drew continuó por su cuenta y Bradley creó, entre tanto, una nueva organización de contrabando de droga. Bradley Brian no iba a permitir que el asesinato de un juez federal se interpusiera en su camino. Estaba planeando su operación más audaz hasta el momento. Brian tenía un primo con una alta acreditación de seguridad en la base naval de China Lake, en California. A finales del verano convenció a su primo para que robara equipo de la base, incluidos dispositivos de visión nocturna y 1.500 piezas de munición. Brian guardó parte de las armas en un almacén de Lexington. El resto lo llevó en avión a Colombia y lo canjeó por cocaína. Brian actuaba ya por su cuenta, sin el apoyo de Thornton, y sin estar en contacto con Henry Benz. Henry Benz estaba ocupado ejerciendo su poder entre bastidores en la capital del estado de Kentucky. Había pasado a ser el ayudante del portavoz de la asamblea, y era siempre cuidadoso a la hora de proteger su imagen de comprometido servidor público. Henry Benz trataba de pasar desapercibido cuando trabajaba con el gobierno del estado. Prácticamente tenía conocimiento de todas sus actividades, por eso tenía mucho que perder. Pero Henry Benz continuaba siendo arrogante y despiadado. Y cuando las cosas empezaron a torcerse para sus amigos Brian y Thornton, tenía que hacer lo que fuese para salvar el pellejo, por letal que fuera. La compañía se había dividido, y Bradley Brian pensaba ganar millones por su cuenta canjeando armas robadas por cocaína. En enero de 1980, una camarera de un hotel de Filadelfia notó que de una habitación salía olor a marihuana. El gerente del hotel llamó a la policía. La policía de Filadelfia fue allí creyendo que se trataba solo de fumadores de porros, pero cuando entraron en la habitación encontraron cosas que les indicaron claramente que habían topado con algo mucho más importante. La policía encontró un libro mayor con una lista de nombres y números de teléfono, un generador de interferencias telefónicas, 25.000 dólares en metálico, armas semiautomáticas, y un contrato de alquiler de un almacén en Lexington. Comprobaron que la habitación había sido pagada por Bradley Brian. Brian no aparecía por ninguna parte, pero sus eficaces actividades empezaban a desvelarse. La policía siguió el rastro de Brian hasta el aeropuerto de Filadelfia. Fue arrestado cuando intentaba subirse a un avión rumbo a Atlanta. Estamos ante un hombre que llevaba años yendo y viniendo de Sudamérica, pasando de contrabando armas y drogas y evitando ser detenido. Pero cuando le capturaron, ¿quién le pilló? Una camarera de hotel. Quizá debía haber dado mejores propinas. Las autoridades de Filadelfia entregaron el contrato de alquiler del almacén a la policía de Lexington. Fueron hasta allí con la ATF, registraron todo el almacén y encontraron equipos que habían salido de China Lake. Dentro había un arsenal de armas por un valor de 250.000 dólares, incluida un arma antiaérea calibre 50 y 21 armas paralizantes Taser. La policía encontró también un dispositivo de visión nocturna, que se comprobó pertenecía a la base naval de China Lake en California. Brian fue acusado de posesión de armas no registradas y después puesto en libertad bajo fianza de 50.000 dólares. El arresto de Brian cogió por sorpresa la ciudad. ¿Qué está ocurriendo delante de nuestras narices sin que nos demos cuenta? Fue un shock, un shock total. Se decía, si algo así puede suceder en Lexington, ¿qué está sucediendo en el resto del mundo? La gente al principio no se lo creía. Pensaban, bueno, a lo mejor no están implicados en realidad. ¿Debe ser otra persona, de otro país, o es posible que sea uno de los nuestros? Brian fue sometido a juicio en Lexington en la primavera de 1980. Las pruebas contra él parecían abrumadoras y después de tres semanas el jurado dio su veredicto. Fue absuelto en el juicio. Todos se quedaron pasmados ante ese veredicto, incluso el juez. Increíble. La policía había encontrado un almacén lleno de armas y el jurado dejó libre a Brian. Pero Brian estaba a punto de dar a los federales precisamente lo que andaban buscando. En mayo de 1981, Brian intentó vender 360 kilos de marihuana a agentes de la DEA infiltrados en Illinois. Fue arrestado allí mismo. Estando detenido, Brian también fue acusado en California por posesión del equipo robado en China Lake y por conspiración para distribuir marihuana. Eran traficantes de drogas y estaban robando artículos que pudiesen canjear por drogas. Brian fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión. Sally Denton era corresponsal de la televisión de Lexington e informó de la historia. Cuando llegué a Kentucky, a Lexington, y empecé a hacer un poco de trabajo de investigación sobre la historia, me quedé pasmada ante la poca información que había disponible allí donde fui y lo que me sorprendió especialmente fue la poca curiosidad que parecía haber al respecto. En su celo por capturar a Brian, las autoridades también han aumentado la presión sobre muchos de sus conocidos o supuestos colaboradores, incluido un buen número de hombres de Kentucky Central. Como resultado de la investigación sobre Brian, Andrew Thornton fue a sí mismo juzgado. Los federales le acusaron de conspirar para importar y distribuir marihuana. Pero el ex policía no podía tolerar la idea de verse encerrado y no pensaba correr el riesgo de un juicio. A finales del verano de 1981, Thornton desapareció. Pero la historia se iba propagando. La investigación en Filadelfia de Bradley Brian rápidamente se ha ido ampliando a medida que surgían pruebas de su implicación en la compañía. Se dice que el grupo paramilitar traficante de narcóticos es la red más importante de canje de armas por drogas jamás descubierta en Estados Unidos. Lo cierto es que no consigo recordar otros casos con tantas revelaciones diarias, semanales o mensuales sobre contrabando de drogas o armas. Y nos encontramos de repente diciendo pero si no es real, no lo es, no es cierto. Y lo era. El lazo se iba tensando y Henry Benz, por aquel entonces ayudante del portavoz de la Asamblea Legislativa de Kentucky tenía miedo, y con razón. Uno de los compinches en el contrabando de la compañía, un hombre que podía relacionar a Benz con Thornton y Brian, estaba en un apuro. Ese hombre era Mike Kelly. Mike Kelly también había crecido en Lexington. Era el experto en electrónica de la compañía y había ayudado a descargar la partida de marihuana de enero de 1979. Mike Kelly estaba en la cárcel en Florida y le esperaba una sentencia muy severa por un cargo de importación de marihuana. Benz temía que estuviera preparándose para llegar a un acuerdo con el fiscal. Y si era así, supongo que pensó que iba a tirar de la manta con respecto a sus actividades. Kelly estaba siendo presionado por el fiscal Eugene Berry para que delatara a sus cómplices. Pero según el agente del FBI Jim Huggins, Benz tenía una solución y ésta involucraba a la esposa de Kelly, Bonnie. Henry convenció a Bonnie Kelly para que fuera a Florida y matara al fiscal. Él proporcionó el arma homicida, le dijo cómo, dónde y cuándo disparar al fiscal, qué hacer con el arma y le ayudó a fabricarse una cortada. Desde el principio estuvo implicado en toda la operación. Condujo hasta allí llevando un disfraz. Se dirigió a la casa de Eugene Berry una noche. Berry y su esposa estaban viendo la televisión. Él se levantó para ir a abrir la puerta y Bonnie le disparó. Bonnie Kelly dejó a Eugene Berry yaciendo en el suelo de su casa en medio de un charco de sangre. Durante su huida, Kelly arrojó a un canal el arma que Benz le había dado. Llamó a Lexington desde Florida y básicamente transmitió el mensaje de que estaba hecho. Benz incluso había inventado ya una cortada para Bonnie. La historia era que él y Bonnie se habían visto en Lexington la noche en que habían disparado al fiscal en Florida. Benz, que siempre había caído de pie, imaginó que no tenían nada de qué preocuparse. Se equivocaba. Los investigadores de Florida empezaron a indagar sobre quiénes eran las personas que querían ver al señor Berry muerto y empezaron a fijarse en los socios de Mike Kelly y fueron a parar de nuevo a Andrew Thornton, Harry Benz y Mike Kelly. Se centraron de inmediato en Bonnie Kelly y gracias a la investigación de Florida no tardaron en arrestarla. Bonnie Kelly fue declarada culpable del asesinato de Eugene Berry y sentenciada a cadena perpetua. A lo largo de todo el proceso, Kelly se negó a proporcionar información alguna sobre la compañía o sobre Henry Benz. Henry Benz y esa gente operaban justo aquí, en Kentucky Central, y sus tentáculos se extendían por todo el país. Y nosotros estábamos buscando cualquier oportunidad de hacer algo constructivo al respecto. Pero nos producía un gran sentimiento de frustración saber que prácticamente estaban saliendo impunes de aquello. Benz creía estar a salvo de los federales. y Thornton creía que había sido más listo que ellos. Desde 1981 no había parado de volar de un escondite a otro por todo el país. Pero la suerte de Thornton y Benz estaba a punto de agotarse. Andrew Thornton era un fugitivo de la justicia. A Thornton lo buscaban por cargos de contrabando de droga y había logrado eludir la captura durante seis meses volando por todo el país en su pequeño avión bimotor. Pero en enero de 1982, funcionarios de aduanas interceptaron una transmisión de radio de Thornton. Fue capturado por la policía local en un campo de aviación de Carolina del Norte mientras repostaba. En junio, Thornton fue declarado culpable de conspiración para importar marihuana. Pero su condena fue un mero aviso. Seis meses con reducción de conducta por buen comportamiento. Cumplió cinco de una condena de seis meses por tráfico de droga en la prisión federal local. El rápido paso de Thornton por la cárcel no le enseñó demasiado. De hecho, durante ese tiempo estuvo planeando los mayores golpes de su vida. Para Andrew Thornton, cumplir condena fue en realidad solo una interrupción en su apretada agenda. Cuando Drew fue puesto en libertad, volvió a sus actividades de contrabando de droga. Fue entonces cuando empezó a establecer contactos en Sudamérica. No obstante, el Departamento de Justicia no tenía pruebas de nuevas actividades de contrabando. Y durante una temporada, Thornton desapareció de sus radares, pero nunca desapareció del negocio de la droga. Y en 1985, el FBI recibió un soplo. Thornton estaba implicado en una operación de contrabando de cocaína. Y basándonos en los datos del informante, habíamos abierto un caso. Se introdujo de lleno en el cártel de la cocaína en Colombia. Tenía un suministro ilimitado de cocaína que podía traer al país. Y era todavía más importante de lo que había sido antes. En el curso de los meses siguientes, Thornton estuvo planeando su operación. Pero no sabía que las agencias federales le estaban vigilando. A mediados de septiembre, Thornton pilotó un avión rumbo a Sudamérica. Hay quien dice que ese último vuelo suyo iba a ser realmente el último vuelo. Que esa era su tentativa personal. Thornton pilotó su bimotor Cessna de Lexington a Colombia. Lo cargó con 90 kilos de cocaína con un valor de más de 37 millones de dólares. Thornton después puso rumbo de regreso a los Estados Unidos. Creía que estaba en casa y libre. Pero según Sally Denton, agentes federales le estaban siguiendo el rastro. Le estaban siguiendo. Los tenía encima y él lo sabía. A Thornton le entró el pánico. Decidió eludir la captura deshaciéndose del avión, pero quería salvar su carga. Thornton se pasó al piloto automático y empezó a arrojar al vacío bolsas de lona llenas de cocaína. Después se ató al cuerpo la última bolsa de lona con 36 kilos de cocaína y saltó al cielo. Tal como había hecho un millar de veces antes. Su cuerpo fue descubierto en el camino de un jardín de Tennessee a la mañana siguiente. Mi primer pensamiento fue de sorpresa al ver que no le había salido bien porque él sabía lo que se hacía. Y después empezamos todos a especular. Veamos, ¿se golpeó con alguna parte del avión? ¿Perdió? ¿Perdió el conocimiento? ¿El paracaídas no le funcionó? Nadie llegó a determinar jamás que había salido mal en el salto final de Andrew Thornton. Pero una cosa era ya innegable. En 1985 todas las dudas que habían suscitado las actividades de Andrew Thornton quedaron despejadas porque había caído del cielo con 36 kilos de cocaína atadas a la cintura con una correa. Andrew Thornton estaba ya muerto. Bradley Bryan estaba en la cárcel. La compañía había dejado de existir. Pero para Henry Vance el único miembro que quedaba de la impía trinidad la historia no había terminado. En diciembre de 1986 Bonnie Kelly estaba en la cárcel por el asesinato de Eugene Berry un crimen que el agente del FBI Jim Huggins sospechaba que Vance había ordenado y para el que había proporcionado el arma. El estatuto de limitaciones para presentar cargos contra Vance estaba a cinco semanas de expirar. Parecía que Vance iba a salir airoso con su pantomima de entregado servidor público. El agente especial Huggins sabía que tenía una posibilidad de entregar a Vance a la justicia para siempre. Bonnie Kelly se había negado a hablar con nadie en Florida. Así que decidí bajar allí con otro agente y convencerla de que hablara con nosotros. Y ella decidió que esa era como dijo después una forma de sobrellevar lo que había hecho. En enero de 1987 la historia de Kelly fue presentada ante un jurado. Kelly testificó que Vance había sido el cerebro de todo el asunto y que él le había dado el arma para que matara al fiscal. Eso fue suficiente para imputar a Henry Vance por proporcionar el arma usada en el asesinato de Eugene Berry. Pero Huggins aún necesitaba el arma como prueba. El arma que Bonnie Kelly había arrojado a un canal cinco años antes. Con su ayuda salimos en busca del arma homicida y ella nos condujo hasta un canal en el que creía haber echado el arma a la noche de autos. Y empleamos un equipo de recuperación que tenía un electroimán. Llevamos el imán al sitio donde Bonnie decía que había arrojado el arma y en la primera inmersión de aquel chisme en el agua la encontramos. Fue algo asombroso después de cinco años poder recuperarla. Pence fue declarado culpable en octubre de 1987 y fue sentenciado a 15 años de cárcel. Pero incluso con un veredicto de culpabilidad los lazos del muchacho de Kentucky con su red continuaban siendo fuertes. Fue absolutamente increíble el número de personas prominentes de Kentucky incluido el antiguo gobernador que escribieron cartas al juez pidiendo indulgencia para ese hombre y diciendo que consideraban que era un pilar de la comunidad y que era una gran persona. Y se trataba de un hombre que planea el asesinato de un fiscal no es más que un despiadado criminal. Cuando se dictó la sentencia de Pence la red de contrabando de drogas y armas conocida como la compañía quedó al descubierto. Un juez federal los nombró a todos Drew Thornton Henry y dijo son todos lobos de una misma camada llevan años cometiendo estos actos criminales y van a ser juzgados por las compañías que frecuentan. El juez había juntado todas las piezas. El hecho más peligroso que tuvo lugar en Lexington, Kentucky en aquellos días fue que los guardianes del estado se quedaron dormidos en su puesto. Creo que lo más triste de toda esta historia es que se trataba de un grupo de personas que tenían todas las ventajas que habrían podido desear y que podrían haber sido lo que hubieran querido. Podrían haber sido prósperos y podrían haber hecho que sus vidas y las vidas de los que les rodeaban fueran muy edificantes pero optaron por seguir otro camino. Causaron mucha tristeza y causaron mucha destrucción. Brian y Benz cumplieron su condena y ahora ya están fuera de la cárcel. Andrew Thornton, contrabandista internacional de drogas y armas, poseía sólo 82.000 dólares en el momento de su muerte. Dejó el grueso de sus bienes a Henry Benz. Dominic Dune para la Televisión Judicial.